El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha restado importancia a la desviación del déficit porque considera que lo fundamental es la transparencia y el gran pacto entre las comunidades para reducirlo. Estoy muy contento, insisto, creo que es el hito más importante desde el punto de vista económico de esta legislatura, el acuerdo del gobierno con el conjunto de las comunidades autónomas y a partir de ahí vamos a empezar a construir, pero todos tenemos que darnos cuenta de que no podemos gastar lo que no tenemos. Primero porque no está bien y segundo porque es que no nos lo presta. A su llegada a Chicago para participar en la cumbre de la OTAN, Rajoy ha dudado de que el presidente francés, Azua Olland, aconsejara a la banca española acudir a los fondos europeos. No creo yo que el señor Olland haya dicho eso porque lógicamente el señor Olland no sabe cómo están los bancos españoles. Rajoy, que se reúne hoy con Ángela Merkel, ha asegurado que la cita es a petición de la canciller alemana y que no le va a pedir nada en concreto. Yo no voy a pedir nada en concreto, es decir, yo si acaso diré que estoy haciendo lo que creo que hay que hacer porque es lo que necesita España. Tras la entrevista con Merkel, Rajoy será recibido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.